Telecafé, en convenio con la Universidad de Marisales, presenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos dos años pintando. Me parece mágico que uno un día sea un muro gris y al otro día tenga algo ahí como colores. Yo empecé a estudiar artes plásticas. Tenía unos amigos del colegio, de la calle, ¿cierto? Exacto. Ellos tenían un colectivo que se llamó Muros Libres. Ahí me empezó a interesar un poco como salir a verlos pintar, ¿cierto? Antonio Triana Cardoza. Vengo del Distrito Federal de México. Soy autodidacta. He leído algunos libros. Me he acercado con artistas que tienen mayor experiencia que yo. Y básicamente todo ha sido experiencia a lo largo de 16 años. Al principio a mí me dio mucho susto pintar sola. También porque no sabía enfrentarse a la calle, ¿cierto? Y ya después, pues yo ya fui estudiando en las clases, aprendiendo otras cosas, pues ya de la academia. Y ya uno empieza a coger un poco de confianza en la calle, porque ya sabe un poco de manejo del color, un poco de la figura. Soy Juan Martínez Mejía, de la ciudad de Manizales. Me desempeño como artista plástico en diferentes funciones. Llevo aproximadamente en la práctica artística unos ocho años. Todo empezó muy empíricamente, como intentando hacer memoria también de las imágenes que quería conservar. Después decidí empezar a formalizar un poco más ese estudio, entonces me vinculé a la academia como tal. La academia te da unas bases libres para hacer lo que quieras. Tú puedes pintar en caballete, ¿cierto? La calle es la escuela. Mi nombre es Daniel José Díaz Cardona. Es que las dinámicas del arte urbano en Manizales son muy diferentes a las del resto del país. El arte urbano tiene varias categorías como el stencil, el muralismo, el performance, el happening, el graffiti, etc. La diferencia entre graffiti y stencil es que el graffiti es a mano alzada. Es decir, uno no necesita, uno simplemente trae las pinturas y empieza a rayar y tales. Y el stencil, básicamente, stencil o estarcido, porque en español es estarcido. Básicamente, ¿qué es? Son trabajos en plantillas. Uno diseña plantillas, las recorta, las pega y las pinta. Y quedan cosas como las que estamos viendo acá, ¿cierto? Que es todos con plantillas. El proceso del muro es saber el tema que vas a pintar, lo que quieres expresar. Después vas a buscar dibujarlo, pasarlo en lápiz. Después yo hago un montaje, me mandan la foto del muro y hago un montaje para después proceder a copiar ese boceto ya montado en el muro. Comienzo a copiar con un rodillo y de ahí ya viene meter color que lo hago como espontáneo. La diferencia entre pintar con vinilos y aerosoles, para mí el vinilo es más análogo, ¿cierto? Es más la comunicación con el material, más mezclar el color, echarle un poquito de esto, echarle un poquito de agua, ¿cierto? El aerosol está hecho, ¿cierto? Entonces, las boquillas son para darle el grosor a la línea, para limpiar, para dar... Pero el vinilo se presta más como a jugar. Mi nombre es Juan Esteban Posadas, soy de la ciudad de Manizales. Me dedico al graffiti aproximadamente hace cuatro años y medio. Un aerosol en el graffiti no es un aerosol común, es un aerosol el cual tiene varias boquillas. Cada boquilla tiene un trazo diferente, digamos, por ejemplo, lo que es una skinny banana, lo que es una fat cap. Bueno, una skinny banana tiene como un trazo más delgado, una fat cap puede tener un trazo mucho más grueso. Cuando tú inicias, tienes que comprar tus propios materiales, pagar tus propios pasajes a donde quieras ir a pintar. Y el material no es barato. Tienes que cubrir el tiempo que estés trabajando. Entonces, también no hay como mucha gente que te apoye porque apenas estás empezando. Entonces, no muchos van a apostar a ayudarte a hacer los murales. Por lo tanto, es un proceso muy, muy difícil. Mi nombre es Andrés Camilo Valencia. Me gusta que mis fotos cuenten historias, transmitir emociones a través de mis fotos. Me encanta caminar por San José, por el Solferino y ver cómo sus paredes cuentan su propia historia. La historia de que han sido unos barrios golpeados por la violencia, por la reconstrucción social y ese afán por ampliarnos y medir qué consecuencias tiene en cuanto a la población. Y ver cómo en todas las paredes se está narrando eso. Nosotros utilizamos pocos muros como este. Además, también utilizamos en el piso de los paraderos. Para que cuando la gente fuera a coger buceta, se sentara en el paradero, mirara hacia el piso y le generara alguna cosa, algún sentimiento, alguna sensación, algo. Pero lo escogimos porque es un sitio en el que las personas que están golpeando y las tienen en el piso, las terminan de golpear en el piso. Las personas que duermen en la calle, duermen en el piso. Unos orinan en una pared, pero en el piso uno se caga. Me quedó grabado, es que de cada mural les queda algo. No solo por lo que los muchachos pintan, sino por las expresiones de la gente, lo que la gente considera. Digamos, Manizales está viviendo una época de mucha tolerancia en cuanto a muchas cosas. Ya la gente acepta mucho más fácil cualquier tipo de intervención en la ciudad. Hay gente que pasa y opina y bueno, hay gente que entiende, hay gente que se queda mirando y como que bueno, un dibujito. Pero yo creo que sí, que sí en algo les debe calar en la cabeza. Cuando nosotros estábamos pintando este, pasaban muchas personas y nos decían cosas. Por ejemplo, pasó a una monjita, porque por allí queda un convento. Nos decían, no, ¿por qué pintan esas cosas tan horribles? Y llegó con un atomizador que tenía agua bendita ahí y nos echó agua bendita. He escuchado de todos, desde críticas muy fuertes como, como, hey mugroso, píntate las nalgas, como ponte a trabajar, hasta pintas muy bien, tu trabajo me encanta, te amo. Bueno, hay unas pinturas que son en realidad bonitas, que son interesantes, que tienen en realidad algún mensaje, ¿no? Hay otras que son por rayar la ciudad nomás, por rayar las paredes, incluso aprovechan una pared que está recién pintada para volverla a nada, ¿cierto? Para rayarlas, eso no se justifica, eso no tiene. Pero, digamos, aquí en el puente, en el túnel, perdón, hicieron unas pinturas que llaman la atención, tienen algún sentido. Están bien, pero siempre y cuando deben estar bien ubicados, tú entiendes cómo ubicarles un sector en la ciudad. Me parece que es una forma de expresión, una forma de arte de expresión, pero no me parece que es adecuado en todos los lugares. Deberían tener algunos lugares donde los podían hacer y otros lugares donde realmente se den feos. Creo que es una expresión que está cogiendo mucho apogeo aquí en la ciudad. Considero, ya que tengo un sobrino que es grafitero, a lo cual yo le digo que me parece que es una expresión, pues, del ser humano muy bella, el saber dibujar y el tener el arte con las manos. Bien dimensionado y bien focalizado, creo que se puede sacar mucho provecho. Todo el mundo debe tener su espacio. Toda cultura, todo pensamiento, todo el mundo tiene derecho a expresar qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y para mí la ciudad se ve muy bonita, se ve agradable, se ve con un estilo diferente. Sí aprendí a diferenciar, pues, porque antes uno, en medio de su ignorancia, cree que todo es un graffiti. Y, pues, uno empieza a descubrir que hay muralismo, que hay cartelismo, que hay graffiti y cada uno quiere expresar algo diferente. Hay espacios que uno ya sabe que puede llegar y pintar, pero si hay un muro que tú quieres y es la casa de una señora, pues, tú le dices a la señora, mira, es que yo hago tal cosa, tengo este boceto, quiero pintar en su muro, no le va a costar nada, yo pongo los materiales. Y, bueno, ahí la gente responde según su criterio. Se le da la oportunidad que nuevas prácticas estéticas se empiecen a apoderar de los espacios urbanos. Entonces podemos ver, digamos, obras como las de Plaza 51, más atrasito, obras en Liborio, obras en túneles, o sea, obras que, paredes que antes eran blancas, que antes no estaban diciendo nada y ahora dicen algo. Entiendan la calle como comunicación directa, ¿cierto? Que hay mucha gente que quiere decir muchas cosas, que si bien el holocausto raya, holocausto ni sé qué, pero también hay cosas bonitas que se están haciendo en la calle, es como que la gente pueda entenderlo. No es lo mismo hablarle a una persona que, digamos, sabe de arte a otra persona que no es, por decirlo, ignorante, sino una persona que nunca ha tenido como estos parámetros en la vida de una parte artística, sino algo más cotidiano, o sea, se deja llevar un poco por el sistema y no entra a investigar un poco la parte artística. Los chicos que hacen graffiti, a muchos no les gusta que los tapen con un muro, con un mural. Pues eso me parece una bobada, la verdad a mí eso me parece una bobada. A mí me han tapado chicos así porque sí, igual ni los conozco, ni sé quién son, me interesa, como me da tristeza, me da tristeza que habiendo tantas paredes para comunicarse, alguien se ponga a pelear porque me tapó o porque no me tapó, o es que yo soy de esta crew, que es como un colectivo. Cuando voy por la ciudad las cosas se confunden, atravieso la ciudad a ver que se me ocurre. Bueno, el graffiti y el muralismo también a través de la historia ha representado un movimiento político, social y crítico bastante fuerte para comunicar a las masas que es lo que se quiere dar a entender. Cuando yo veo un graffiti digo, bien, otra escritura, otra capa más, otra significación más que descubrir, más allá de la imagen. El graffiti cumple una función de desterritorialización muy importante, es decir, devela o denuncia el carácter público de la ciudad, o sea, frente a toda la normatización y toda la geometría estática de la ciudad, estática es diferente a estética, es decir, una geografía y un paisaje completamente cuadriculado, completamente lineal, puntiagudo, de verticalidades, de visualidades. El graffiti lo que hace es denunciar esa violencia de la construcción de la ciudad y decir, no, la ciudad también tiene otras escrituras y la ciudad tiene otros tonos. El muralismo en mi vida tiene un significado fuerte y es el hecho de que reivindica también la expresión artística popular a través de lo que yo denomino el museo callejero, la recuperación de los muros también, el plasmar las imágenes en un ámbito mucho más local, mucho más popular, significa la reivindicación de la palabra también a través de la imagen y pues en últimas es también un regalo que uno le hace a las personas. Siempre que veo un graffiti pues pienso es en la persona que lo hizo, realmente me importa mucho el ser que hay detrás de cada uno de esas representaciones o de esas simbologías, que está pensando, cómo está viviendo la ciudad y cómo a través de ese graffiti está tratando de proponer otra ciudad diferente. Mi nombre mío es José Héctor Martínez. Camilo es una bella expresión de la búsqueda estética, pública, una expresión bellísima. Hay una gran diferencia entre lo que es la estética, el arte, lo público y otra cosa en lo que son las expresiones de rebeldía, por decirlo malignas. Hay una confusión, la sociedad o nuestra cultura y la gente todavía no diferencian bien eso. Hay gente que cree que pintar algo en una pared es una expresión de locosuidad o de rebeldía y eso es muy diferente al arte. Porque el urbano entonces es la vida dentro de toda esa rigidez y lo urbano tiene que ver con las estéticas urbanas, con el rap, con el hip hop, con el graffiti, con toda esta movida que es decir, bien, a pesar de que nos quieran excluir, a pesar de que nos quieran marginar, pues nosotros vivimos acá y entonces ya ve gente uno brincando entre edificios. Se tomó la calle como escenario para crear la cultura callejera, para recuperar algunos muros también como voces silenciadas, para recuperar algunas calles también con manifestaciones culturales alternativas. El mural debe enfocarse también al diálogo con la gente, con las personas, con lo que está pasando el día a día. Plasmo eso, lo mezclo con mi presente, con lo que está sucediendo en mi presente, pero también me gusta soñar, entonces siempre he sido muy imaginativo y lo que hago es mezclar un poco del futuro a mis murales, entonces siento que mis murales tienen pasado, presente y futuro en ellos. Mi firma es el nombre de mi hijo. Digamos, una vez pinté unos pollitos, que supuestamente éramos él y yo, y le encantaba siempre pasar por ahí, me decía, ¿cierto que eso soy yo, mamá? Y yo, sí, negro, eso es usted. Ah, entonces, también es chévere porque es como encontrarse uno en la calle. También pasaron, digamos, unas personas que eran como habitantes de la calle y nos dijeron, ah, bueno, y uno le dijo a otro, como, uy, mucho maldito, ese maná estaba violando a la sobrina y diciéndole al otro, como pues, y entonces eso generó una interacción muy chévere. Mi lienzo es mi cámara y yo pinto es con la luz que me da el día. Por lo general no uso, no uso, no me gusta usar luz artificial y ellos manejan muy bien el color y juegan muy, o sea, juegan muy sabroso con eso. Entonces eso sí he aprendido mucho, mucho color y mucha estética. Mandala, como se llama mi compañera, pues hace unos siete años más o menos me viene acompañando a todas partes y esas partes incluyen también a los lugares en los cuales a veces me doy por pintar algún mural o hacer alguna intervención estética. De una u otra manera ella es también una musa inspiradora, es una gran compañía también, tiene también sus pinturas por allí, tiene sus homenajes y, bueno, es un artista más allí en Cuerpo Canino. Todos los padres son orgullosos porque tienen un ingeniero en Arabia sacando petróleo, también nos sentimos orgullosos con tener un artista pintando y dándole una identidad a la ciudad. Gracias. 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 Manizales en cinco años, qué buena pregunta. Un paraíso, si ahorita es un paraíso imagínatelo en cinco años y que ahorita cada vez somos más los que, los que queremos hacer cosas por esta ciudad. Ha crecido mucho, tal vez sea una ola que surge y se apague, cierto, pero sí ha evolucionado muchísimo, muchísimo, los chicos se están interesando mucho por la pintura en la calle. Si una estética urbana no está pensando en un proyecto de humanidad futuro, donde se pueda convivir y los niños puedan nacer libres, sanos, creativos, todo va para el hueco. Y la ciudad entera será una gran olla y la ciudad entera será una gran cloaca como Nueva York y como todas las grandes metrópoles. Son cloacas humanas. La gente cada vez más encerrada en sus edificios, en sus apartamentos, cada vez más solos y más deprimidos. Y la gente afuera intentando encontrarse y no puede porque ya nadie se mira a los ojos siquiera. El graffiti en la ciudad de Manizales está creciendo, una constante evolución y lo veo muy positivo en este sentido. A Manizales de aquí a cinco años, aparte de estar construida todo en vertical hacia arriba, lo cual genera también más posibilidades de intervención plástica, me la imagino como una ciudad un poco más libre de sus tabús culturales, un poco más dada también a otras manifestaciones estéticas, artísticas. En cuanto al muralismo, en cuanto al graffiti, va a ser una ciudad que, como se está demostrando ahora, va a ser uno de los representativos icónicos a nivel nacional. Me gustan mucho los murales de Manizales, solo que veo que el trabajo de murales de Manizales es aún muy joven. Creo que con el tiempo irá mejorando, pero a diferencia de otros lugares donde he estado, creo que es muy joven, les falta bastante. La ciudad no es el ladrillo, la ciudad no es el cemento, se supone la ciudad la gente. El arte definitivamente es una expresión bellísima que hace más digno al ser humano. Concientizar a la gente más de lo que es el graffiti como arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. La ciudad no es el arte, más no como vandalismo. con la Universidad de Marisales, presentó. ¡Suscríbete!